falta el quien y bueno amigos acá atrás de estefanía la pileta y este auto lo miré hace un par de semanas acá en el barrio es como antiguo pero está súper bonito los detalles de la pintura está hermoso tiene como como virillito y bueno le dije a estefanía vamos a tomar una foto estilo barbie pero este vino a correr y bueno amigos no vinimos a la piscina pero no hay nadie no hay nadie buenas tardes amigos cómo están estamos yendo al colegio de estefanía que hoy es la reunión de padres previa al comienzo de clases que es el día lunes y bueno acá vengo con este sí hola y bueno también traigo la pack pack con las cosas para allá a ver si ya se los puedo dejar los materiales escolares así que bueno ahora vamos a ver cómo nos va está viniendo muchísima gente y lo mismo de siempre no hay lugar para estacionarse entre acá en el sector de este que está por acá pero no hay lugar está abierto nomás este sector pero es como para dejar a los chicos acá nomás cerca de la oficina y y parquearte en otro lado porque acá es solamente para profesores y los directivos nomás ahí está la oficina y este es tu escuela este vivamos ya llegamos y bueno amigos así pueden ver cómo está sala de música y vamos allá creo que es este maestro este vi y bueno acá está donde se va a sentar estefanía número 10 mira 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 qué número te tocó el número 10 después ya dejamos las cositas y así está el salón así está el baño está todo chiquito para los nenes y bueno amigos ya salimos del colegio está súper grande dice que son nomás cinco salitas de kindergarten así que como este sí y bueno este es el pasillo principal sería a los Gracias por ver el video. ¿Te gustó? ¿Sí te gustó? Mira este tío. Este es el comedor. Mira acá está el escenario. Acá donde van a hacer los shows y todo eso. Sí, ahí te están dando la bienvenida. A ver, párate ahí, así te saco una foto. Mírame. Y bueno, así está el colegio de este. Está muy lindo, ¿no este sí? Súper grande. Hawái. ¿Qué tiene que ver Hawái? Vamos allá. Dame la mano. Mira los escalones. Mira, ahí van a dar la comida acá. Sí, acá van a servir la comida, yo creo. Oh, se prendió la luz. ¿Por qué? No sé, debe tener un sensor. ¿Dónde están los cortos? No sé nada, ahora no hay comida. Mira, te vi. Ohana. Hay que estacionar. Sí, acá sí se puede estacionar. Y bueno, amigos, acá como tonta. Al final sí acá había parqueadero para los padres. Pero bueno, tengo que ver bien por dónde se ingresa. Así que bueno, es el mismo lugar para recogerla también. Y bueno, ya nos vamos. Duró poquito. Yo pensé que iban a haber sillitas, cosas así como hacen en Argentina. Los padres sentados. Que nos iban a decir así, asá. No, me hizo firmar una hojita. Y ya está, que jueguen los chicos. Y listo, ya se pueden ir. Y bueno, amigos, ya llegamos hace un rato del colegio de Estefanía. Ya Marco se fue al trabajo. Fue rápido, como les dije anteriormente. Fueron cosas de 15, 20 minutos. Más tarde en... Hola, ahí viene una niña. Hola. Ahí viene una niña con la camiseta argentina. ¿Puedes salir? Hola, sí, puedes salir. Hola. Hola. Son las 9 de la... Son las 4 de la tarde. Sí. Y bueno, amigos, sí, fue rápido, ¿no, Estefanía? ¿Qué te pareció tu colegio? Bien. ¿Cómo? Bien. Bien. Y bueno, está todo nuevo para nosotros, para mí, para Marco. Ya me dio una hoja la maestra de... De cómo vas a hacer el tema de levantar a los chicos, por dónde. Y bueno, va a estar un poco complicado. Bueno, para mí al menos, porque va a ser la primera vez, ¿no? Pero bueno, hasta que le agarremos la mano. Y bueno, me voy a poner a imprimir el calendario para saber bien los días que tiene como actividad de física, como de ese estilo, como de ese estilo, para ya saber y que lleve por lo regular un calzado cómodo y un pantaloncito, ¿no? Así que bueno, amigos, me voy a poner a hacer eso. Y qué más decirle. Bueno, ya le dejamos todo ya. Así que me dijo que no, que no tenía que llevar más nada. Para el primer día, va a ir con la mochila vacía prácticamente. Y qué más. Ah, y la primera semana la va a recibir la maestra, a ella y a los otros compañeritos. Y ya la segunda semana, creo que ya los mismos nenes tienen que ir directamente hasta el salón de clase. Y eso me dio un poquito como de nervios, porque la escuela sí está bastante grande. Y bueno, espero que Estefanía aprenda rápido, porque si no, tengo miedo que se pierda. Y bueno, además ya le dije que sepa bien decir su apellido también. Y bueno, tiene que aprenderse el nombre también de la maestra. Así cualquier cosa, si anda desorientada, le van a decir cuál es tu maestra y tiene que decirle cuál es no. Así que bueno, espero que todo vaya bien para Estefanía. Seguramente que sí, bueno, hasta que le agarre la mano. Y nosotros también, al menos yo, como madres, ¿no? Así que bueno. ¿Qué más? Bueno, me voy a poner a hacer esto y los veo al ratito. Y bueno, vean, acá ya imprimí el calendario escolar. Voy a terminar para agosto de 2023 hasta mayo de 2024. Y bueno, amigos, otra cosa que se me vino recién a la mente. ¡Guau! ¿Qué diferencia hay? Es la primera vez que tengo el acercamiento a un colegio en Estados Unidos, ¿no? Con el hijo de Marco había ido, creo, una sola vez como al sector de teatro y esas cosas cuando tocaba los instrumentos y todas esas cosas, pero no dentro del colegio. Y bueno, muchos, como yo, quizás en Argentina siempre dicen, ah, que así es así en Estados Unidos, que así, como te muestran en la película. No mire los lockers, los casilleros, pero quizás eso es más en la high school, ¿no? Pero bueno, sí, están los famosos pasillos. Y no, y también otra cosa que me asombró muchísimo. ¡Qué grande el salón de kinder para los chicos de jardín de infantes! Y como es, y yo lo puedo ver como cuando yo era maestra en Argentina de jardín de infantes, bueno, nosotros lo tratábamos de poner bonito, pintábamos la pared, poníamos como la decoración con papeles o con distintas cosas. A menos que sean los colegios nuevos que inauguró el gobierno, ahí están mucho más bonitos todavía, pero bueno, acá sí se puede ver un poco más la diferencia, las pizarras grandes que se utilizan con marcadores. Tenía no sé cuántas pizarras, más o menos tenían como, yo más o menos creo, cuatro o cinco pizarras, ocupaban casi toda la pared. Tenían tres de un lado, una grande del lado de al frente donde da la clase, la maestra, su sector muy ordenadito, todo muy lindo, muy fancy, muy elegante. La silla súper bonita, tenía una computadora ahí, incluso tenía creo hasta dos proyectores dentro del aula. Y wow, o sea, como es otro nivel, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Y sí, lo que pude ver también que van a ser muy poquitos nenes, porque en Argentina mayormente cada maestro tiene alrededor de 30, 33 alumnos. Acá es la mitad, más o menos trabaja con 15 nenes, trabaja con 15 nenes más o menos la maestra. Y bueno, y ahí ya está todo el calendario, ya está todo programado, ya está todo bien organizado. Así que bueno, ¿qué más? Sí, no, totalmente diferente ahí en las imágenes pueden ver. Después también tenía, bueno, en algunos jardines en Argentina sí tenía los baños dentro de las salas, en otros no. Pero este sí tenía adentro y también tenía como también a la vista también para lavarse las manos. Todo muy adaptado para los nenes chiquitos. Así que bueno, así en las imágenes seguramente pudieron ver. Y bueno, está muy, muy, muy lindo. Y bueno, y también otra cosa interesante que para, no para los que están en Estados Unidos, sino para otras personas que no están acá o no saben. Y sí, apenas ingresan los chicos y apenas antes que comiencen las clases, se les hace hacer un juramento a la bandera, se les saluda la bandera. Adelación a la flag de los Estados Unidos de América y a la república por la cual está, una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Eso en Argentina antes sí, cuando yo era chica se hacía en el patio de la escuela, se izaba la bandera y todo eso. No sé si, creo que ya no, no se sigue haciendo más, pero como que acá todas las mañanas dentro del aula, en cada aula con cada profesor y cada nivel de niño, yo creo hasta que termina la high school, se paran de al lado de su mesita y, bueno, saludan a la bandera, la cual tienen una bandera también ahí dentro del aula. Y bueno, acá tengo a esta nena que anda usando mi camisa todo el tiempo y anda con un palo en la boca, porque dice, ¿a quién se parece? A Nezuko. ¿A quién? A Nezuko. A Nezuko. Y bueno, se creen en su cobra, Estefanía. Sí, y en la película hay otras partes. Ajá, una serie. Y bueno, amigos, ahora tengo que pasar todas estas letritas A, B, C, D, E, F al calendario de cada día, porque, bueno, para, por si acaso, tenerla preparada, Estefanía, que no se me pasa el tema de educación física, llevarla con otro calzado que no sea tenis o zapatillas, ¿no? Pero bueno, le quería mostrar, estas supuestamente son las clases especiales que va a tener, va a ser arte, P, E, es educación física, música, algo relacionado a la lectura, seguramente el library dice, como de biblioteca, acá otra vez educación física, y este, no sabía lo que era, pero ya lo googleé, y Steam, dice que, dice que Steam es como, se refiere a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Así que dice que, eso es lo que le van a enseñar en esa área. Y bueno, amigos, acá me llegó un sobre muy importante, el que está, este rojo con blanco, es muy importante, bueno, lo estaba esperando hace rato, y creo que es el pasaporte de Estefanía. Bravo, después de mucho tiempo, ya llegó. Hola, amiguitos, es un momento más feliz. Sí, que nunca hemos esperado, que yo vaya a la escuela y mi mamá me deje sola. ¿Vas a poder tolerar ese momento, Estefanía, lejos de tu madre y de tu padre? Sí. Qué bueno, ¿no? Y bueno, amigos, vamos a abrir, vamos a abrir paquetes. Miren, amigos, acá mandaron cupones de 10% y de 30% para gastar en un dispensario de marihuana. Así que bueno, no creo que lo usemos, no lo consumimos. Pero podemos ir para Disney. Bueno, vamos a abrir este otro. Para, 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 ¿esto qué es? ¿Y por qué es así? ¿Por qué aparece? ¿Por qué aparece así acá? ¿Y no es igual? En la página del correo aparece de otra forma y ahí, de otra. No, pero no está. Realmente van a venir hay otros papeles. Amigos, este es otro. Este es de la luz, amigos. Amigos, aumentó muchísimo la luz acá en Las Vegas, Nevada. Demasiado. Gente que pagaba alrededor 200, casi 300. Él está pagando el doble. Casi 600. Así que bueno, acá está el pasaporte de TV. Tenía que venir con una tarjeta. Creo que lo pedimos con tarjeta. Así que. A ver. Mira, está plastificado acá. ¿Cómo es esto? Es distinto que el mío. ¿Y el que es mi papá? Te va a sacar. No entiendo. O sea, no entiendo por qué vino así. No entiendo, amigos. Supuestamente era el pasaporte y tenía que venir una tarjeta al lado. Pero la hoja principal en donde aparece la foto viene como plastificada. Un modo como si fuera tarjeta. Pero en vez de subir una hoja regular está como plastificada. Pero yo pensé que venía el pasaporte regular de hoja de papel y al lado una tarjeta. Pero no. A ver. Y bueno, amigos. No es que vamos a viajar por el momento. Pero bueno. El pasaporte de Estefanía ya se estaba por vencer. Así que bueno. Lo mejor fue ya tenerlo preparado para en el futuro. Cuando lo necesitemos de vuelta poder usarlo. Me resulta extraño porque esperaba también la tarjeta. Pero no llegó. Solamente la parte donde están los datos y la foto está como plastificado. Pero no veo la tarjeta. No hay más nada dentro del sobre. Así que bueno. Vamos a ver también cuánto me llegó de luz. No llegó de luz porque todas las gastamos. Así que bueno. Sí. Lo que estaba mirando por internet. Por lo regular pagamos 140 y ahora vino 232 dólares. Así que sí está carito. Se aumentó la luz. Y bueno, amigos. Estaba tomando acá un tecito. Sí. Con este calor estoy tomando un tecito porque sí. No puede faltar un té o un mate o algo en la merienda. Y si miren, miren acá sí. Entonces sí es nuevo esto. Hace poco implementaron. Se llama Next Generation Passport. Nueva generación de pasaporte. Y sí es nuevo. Así que bueno. Vamos a esperar a ver si en los próximos días me llega la... ¿Cómo se llama la tarjeta? Yo decía, hay que arrancarlo. Esto es la tarjeta. Ya estaba por romper el pasaporte pensando que era eso la tarjeta. Pero no. Ya viene plastificado distinto. Y que supuestamente es más eficiente. Más seguro y más inteligente. Inteligente, dice. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Nosotros acá otra vez con Estebanía. Que tiene sueño. Por hacer otra actividad. Ahora nos vamos a la Hondipo a hacer actividades que tienen ahí. Como cada sábado de cada... El primer sábado de cada mes. Así que bueno. Nos vamos ahora con Estefi. Y bueno. Van a ser las nueve. Así que está a punto de comenzar. Vamos a ir a una Hondipo que está más o menos acá cerquita de la casa. Así que bueno. Nos vemos allá. ¡Suscríbete! bienvenidos a hondipo, bueno amigos ya llegamos, entra por aquel lado, este ubicado ya está en la entrada no hay mucha gente no hay mucha gente que no hay mucha gente que está buscando, y chau, y chau, e烏 vio con un poco Gracias por ver el video. 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 ¿Qué onda, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo estamos? Aquí todo bien, todo bien, todo bien. Aquí hablando con los primos allá en Argentina, acá. Y bueno, los primos, el compadre, bueno. Y estamos hablando de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Y bueno, también quería con Eli, mi esposa querida, hermosa, hacer un video acerca de nuestras experiencias que tuvimos allá en Argentina de lo que nos gustó, de lo que teníamos planeado, de lo que no pudimos hacer ya por las cosas que nos pasaron, que nos sucedieron. Que lo enfermamos. Exactamente. Que yo me enfermé. Sí. Te venías enfermado. Yo también. Sí, eso. Acá también, de aquí también se enfermó. Sí, eso cambió muchos los planes que teníamos de todo lo que íbamos a hacer y realmente dio un tumbo, un vuelco a todos nuestros planes. Y no se pudo hacer. Y sí. Igual tenemos algunos videos que grabamos, a pesar de todo, que, como les dije, no los subí, pero bueno. Después, quizá alguno, estoy pensando en editarlo, como por ejemplo, cuando fuimos a la pizzería y en Buenos Aires, la más famosa, que todo el mundo va a comer y todo eso. Pero bueno, vamos a ver si después lo subo ese. Y bueno, acá está Marco, hoy le toca trabajar. Mañana también. Así que en un ratito más ya se va a ir al trabajo, ¿no, Marcos? Así es, amigos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un video y el video le vamos a llamar Lo que esperábamos en Argentina. También voy a dar mis comentarios de lo que me pasó, de las tres veces que he ido a Argentina, de lo que esperaba encontrar, las diferencias de las cuales están en este momento, de lo que me sorprendió todo, de lo que fue la diferencia de la primera vez, la segunda vez, y esta tercera vez. La inflación. La inflación. Y sí, todo, amigos, aumentó muchísimo la vida en Argentina. Sí. Y dicen, o sea, dicen, el turista viene acá, se gasta, no siente tanto, sí, es económico en algunos puntos, pero en otros, para un turista que se queda mucho tiempo, es casi como vivir en Argentina. y peor sí, como a nosotros nos pasó, que también nos enfermamos, compramos medicamentos, anduvimos en doctores, o sea, casi esos tres meses que estuve yo ahí, estuve casi viviendo como una persona del diario que está ahí viviendo y residiendo en Argentina. y es totalmente distinto a un turista que solamente va una sola persona, va y come para una sola persona, y es un poco menos, ¿no? Pero quizás el turista va por pocos días, no más. Bueno, y nosotros nos quedamos más, entonces, por esa razón, digo que es más, lo sentimos más intenso, la realidad, ¿no? Uh-huh. Correctamente. Entonces, amigos, ese video que vamos a hacer, quiero, básicamente, se lo propuse a él y ella accedió, como ella la del canal, bueno, va a ser de diferentes temas, de lo que vivimos, de los que nos gustó, de los que no me gustó, lo que viví diferente, y ya lo que será, nuestros, si alguna vez volvemos a ir a Argentina, lo que tengo pensado hacer, ya básicamente, y sería quedarnos en Capital Federal, si alguna vez regresamos, y de ahí movernos, porque ir a la provincia, está un poquito más, difícil, más aparte, si es todo complejo, el tema de movilización, si no alquilas un auto, si tienes que acceder a un Uber, o sea, son distintos puntos que hay que tocar, ¿no? También, amigos, le vamos a postear en ese video, una vez que, cuando lo hagamos, Eli me mandó una foto, cuando estaba en el Uber, de una chica, así que se subió, y entonces tenía una, una 9 milímetros, debajo de la pierna, dije, ya, la saltaron, no, pero está hechizo, ahí le vamos a, voy a mirar, sí, creo que todavía tengo la foto, y este video, terminaste tu, tu cofre, de tesoros, a demostrarle, ah, pero los stickers, no los pegaste, adentro, ah, que inteligente, dice, claro, los tesoros, tienen que estar adentro, no afuera, dice, a demostrarme, que lindo, que te quedó ese, ese, cofre de tesoros, y bueno amigos, ya acá hice la masita, de la pizza, ahora las voy a meter al horno, si quieren meterlas, que queden como crocantes, tienen que meterla un ratito, a dorar, en la parte de abajo, y después volverla a sacar, y ponerle los ingredientes arriba, así ya queda como una base, más crocante abajo, así que bueno, voy a meterlas, que se doren, y después volver a sacarla, y ponerle los ingredientes, en Argentina, como dicen que no hay guita, y se van a ver a Luis Miguel, en Argentina dicen que no hay guita, pero se van a ver a Luis Miguel, si acá están 700 dólares, los asientos más baratos, no, en Argentina, hay una desigualdad económica, los que tienen guita, no tienen su respeto, pero hay muchas que son fanáticas, desde siempre, de toda la vida de Luis Miguel, y seguramente hasta ahí están, y no son gente millonaria, ¿y dónde cantó el te voy a ir a hacer? ¿En el luna aparte? ¿En el luna aparte? ¿En el luna aparte? Con el, es el Movistar Arena, que es el más nuevo. Ahora digo yo, ¿Quién chingado, a este güey, le permitió grabar, si no permite grabar, en un coquete, un coquete, un coquete de copyright? Mi amor, el copyright está, vos podés grabarlo, pero es a tu gusto, para no, no podés cobrar nada, mi amor, pero con un celular, ahora ya los celulares, tienen alta calidad, o sea, te dicen no grabar, pero obviamente, va a haber mucha gente grabando, es que la canción, la meditaba, es negro brillante, es negro brillante, pero no le está dando, la luz de lleno, mi amor, seguramente lo planchó mucho, y quedó así, ya es viejo, y lo planchó mucho, y quedó brillante, siempre hacia abajo, así, y este, se lo pone así, además, tiene un aporado auditivo, en el lado izquierdo, no lo tiene, y bueno, acá Marco sigue debatiendo, buscando videos viejos, de Luis Miguel, dice que, el que se presentó, en Buenos Aires, no es Luis Miguel, y bueno, tenía miedo, de ir a Buenos Aires, capaz, no, 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 a Luis Miguel, no sé qué le pasó, este es el chabón, que está ahí, que ponen ahí, en el, cantando, nada que ver, dice Marco, bueno, y mucha gente, también tiene la teoría, que es un doble, y qué bueno, pero me está diciendo él, y le dije, vamos a mirar, ahora en las décadas, 700 dólares, por entrada, por ticket amigos, o sea, el más barato, para el día 17 de septiembre, está, 660 dólares, o sea, por los dos, seríamos, sin incluir a Estefanía, 1200, y entre que taxes, y esto, que lo otro, serían como 1800, de redondearle, casi 2000 dólares, para ir a ver, te compras algo, para tomar, para beber, y bueno, pero no, está expensive, ir a ver a Luis Miguel, el flaco, Luis Miguel, sí, porque lo digo, ahí nada que ver, o sea, ya lo miras, ahorita lo miré, ahorita en el, cuando estuvo en Luna Park, en Luna Park, ahí en Argentina, y nada que ver, o sea, sí, no sé si estuvo en el Luna Park, o en el Movistar Arena, que es el más nuevo, de los estadios, ¿no? ahí donde íbamos a ir, que a final de cuentas, no fuimos, ¿qué pasó con los tickets? y bueno, se quedaron ahí, se perdieron, no fuimos a ver, los palmeras, ¿a quién era? da más gratis, da más gratis, sí, mira, tengo pintura acá, bueno, ya está la comida, y bueno, amigos, ya vamos a comer, acá hice unas salitas, también, que compramos el otro día, de la carnicería, yo soy, bien delicado, y pues, casi no más, como, como, chequen, chequen, ajá, puras como, alas, de que no, también que no tengan chile, no me gusta nada de eso, son nomás, no, no, esta nueva que compran, que abrieron, que son a los primos, muy buena carne, muy, muy bueno, todos, así que bueno, vamos a comer, y bueno, amigos, hasta que les vamos a ver el video del día de hoy, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse, dar like, y comentar acá abajo, nos vemos la próxima, un beso, y te vi, bye, 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 dejen, un like, de este canal, bye, para que lleguemos a los, tres millones, wow, para que ya tenemos, la palca de oro, la palca de diamante, porque ya no lo tenemos, y si, bueno, muy bien, que venía, nos vemos la próxima, y si, ¡Gracias!